Ayer por la tarde el presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con empresarios, entre ellos Carlos Slim. Al encuentro que duró cerca de tres horas también acudieron los expresidentes de España, Felipe González, de Uruguay, Julio María Sanguinetti y de Chile, Ricardo Lagos. Hasta el momento ni los invitados ni la presidencia han ofrecido detalles de esta reunión. ¡Gracias!